Miren lo que dice la siguiente noticia, dice La yihad sitúa a España como objetivo. Atención. En España ha habido el mayor atentado de Europa, eso sí, hay que decirlo claro. Dijeron que habían sido yihadistas, pero eso no se lo cree. Se lo cree Rubalcaba que en paz descanse, Zapatero que a ver si descansa alguna vez de hacer el mal y cuatro pobres con mentalidad muy pequeña, porque todos sabemos que el origen de ese atentado está en Francia y en Marruecos. Pero señor Don Raad, ¿es España un objetivo de la yihad? Claro, es el objetivo principal del yihadismo islámico. ¿Por qué? Porque los musulmanes nunca olvidan el Andalus, nunca olvidan Ceuta y Melilla. Por eso que lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Israel, la guerra entre Hamas y Israel, si mañana Hamas o los musulmanes árabes controlan Israel, no conforman con Israel. Tienen su objetivo es el Andalus. El Andalus, Ceuta y Melilla y el sur de Francia. ¿Por qué? Porque lo que dije anteriormente, hay una sura, una ley islámica, en la sura 2, el versículo 191. Tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Además, por eso es muy importante conocer el islam y conocer los orígenes del islam. El islam se extendió por el filo de la espada. El islam, desde el principio, el segundo califo ortodoxo Omar conquistó Irak en el año 637, Damasco 638, Jerusalén 640, Egipto 641, y luego Persia 642. El islam se extendió en toda Misopotamia, el norte de África, por el filo de la espada. Y a partir de ahí, del norte de África, entró en la Venezuela arábica, en el año 711, y gracias... Ibérica. Ibérica, 711. Gracias a los trajes católicos, a la cabeza, la reina Isabel la Católica, fueron los musulmanes expulsados de España. Si no fuera por la Isabel Católica, hasta hoy día, los hombres tenemos que hacer cinco flexiones al día, y las mujeres andan con el vielo. La llegada internacional, naturalmente, tiene como objetivo España, pero no es menos cierto que... Es común con el resto de Europa y con el mundo occidental. No es menos cierto que en sus comunicados y en sus páginas web, no sé si es una percepción mía, aquí hay mayor número de expertos, pero he notado mensajes como muy recurrentes, ¿no? A lo mejor también la proximidad. Y naturalmente, entre ceja y ceja al ándalus. Yo comentaba el programa ahí, además. ¿Me dejas solamente un matiz? Por supuesto, por favor. Por favor. Mira, hay un episodio, en la Biblia, le dijeron a Jesús un día, ¿para qué vienes los judíos? Dice, yo no vengo a abolir la ley islámica, las leyes de los profetas. Vengo, no vengo a abolir la ley de los profetas, vengo a cumplir. Mateo 5, si quiere alguien leerlo. El mismo episodio, en el Corán está. Mohamed dice, en la Sura 9, el versículo 33, el islam está por encima de cualquier otra religión. Nosotros venimos para abolir todas las religiones. Y estamos por encima. Sí o sí. Con lo bueno o con lo malo. Y eso es lo que, el objetivo principal del islam. Tanto en Europa, como en el mundo árabe, en Asia, en África, en todo el mundo. Por eso, ya como tienen la tierra, el ándalos, ya la tenían conquistada, ellos quieren volver a ella. Porque ahí tenían sus raíces, la reconquista. La reconquista. De esta manera, yo pienso que el objetivo principal de estas revueltas islámicas que hay en Europa, sobre todo, conflictos que... Pero ahora estamos en España. Sí, en España, es crear una fuerza de choque, a mi entender. Está el tema de Cataluña. Cataluña no ha admitido mucho la inmigración hispanoamericana, porque tienen que aprender el catalán y ellos se definen en el español. Entonces, ahora mismo, el Ayuntamiento de Barcelona hace sus comunicados en catalán y en árabe. No lo hace en castellano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que España es un caldo de cultivo muy fuerte, porque hay aquí unas tensiones nacionalistas, que yo creo que en un futuro, esa apariencia musulmana que hay sobre todo en Cataluña, hay casi 600.000 musulmanes. Luego Andalucía, luego viene Madrid y tal, hasta Cantabria, que hoy tiene menos. Entonces, esta invasión musulmana, a mí, yo cuando ocurren dos cosas importantes, a la vez sospecho que están interrelacionadas. ¿Por qué han entrado tantos inviantes africanos ahora aquí en España, a través de Canarias? Una migración impresionante. Eso coincide con un momento de tensión en España, de problemas, de la amnistía, de autodeterminación y tal, ¿no? Entonces, yo creo que esto, más que quedar revueltas para convertir a Europa, a España, al Islam, es que aquí se está preparando algo, algo gordo, algo que puede pasar, y en previsión de eso, se están acuartelando, se están, es como el ajedrez, se están moviendo unas piezas, de manera, para mí, muy sospechosa. Y esto también pasa en Europa. Lo de Francia igual. Son revueltas que España también, todavía no las ha habido en plan masivo, pero puede que las haya. Espero que no, vamos, espero que no. Y España, en ese sentido, como Cataluña está en esa pomada, digamos, de tensión, pues, no sé, me da por pensar que esta invasión, que esta invasión en España tiene un componente distinto al de otros países de Europa. Y no podría ser también que está en la misma línea crear una absoluta desestabilización los telespectadores del Mundo al Rojo han seguido con fruición, diría yo, las noticias, ¿no?, que, que, que se han dado, que hemos dado sobre la, la entrada, sobre el desbordamiento, pero no solamente de Canarias, por supuesto, sino de toda la península. Cabría pensar, cabría pensar que esto es producto también para desestabilizar el país. Claro. Cabría pensarlo. Porque no parece, no parece un proceso ingenuo, ¿no? Además, lo más importante, lo que estamos viviendo en los últimos años, estos, los partidos políticos en España están pensando en su partido, en su beneficio personal y partidario, y no pensan en el futuro del país. O sea, ellos pensan solamente en el tiempo de su legislativa, cómo llegar al poder. Porque tenemos políticos, pero no estadistas. Y sobre todo, esa es la política de los partidos políticos y los políticos, por el desconocimiento exacto del Islam y de los musulmanes. Además, la gran mayoría de los partidos de las izquierdas, sobre todo el comunismo, están apoyados apoyados por el Islam o están aliados con el Islam. Y vemos, en Cataluña, por ejemplo, hay muchas diputadas musulmanas dentro de los partidos de la izquierda republicana. ¿Qué tiene que ver el Islam con la izquierda o con la izquierda republicana islámica? Estamos viendo que casi los partidos comunistas apoyando en el Islam. La pregunta es, ¿qué tienen en común el comunismo y el Islam? Tienen algo en común los dos. Los dos tienen el mismo objetivo. Es acabar con la Iglesia católica, con la traducción judía cristiana de España, de Europa. Porque España es el país más grande de los cristianos en Europa. No es Italia, es España, es España. Aquí están las raíces católicas cristianas en España. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los políticos tienen que pensar en el futuro, tienen que plantear el futuro de este país. de este país.